Por si las moscas, vamos a hablar de publicaciones alternativas como espacios independientes. Me refiero a la exposición que acaba de abrir en el Museo Universitario del Chopo. Me acompaña el director del propio Museo, Pacho Paredes. ¿Cómo estás, Pacho? Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, Guillermo. Un placer estar contigo aquí. Pacho, como sabes, esta exposición toca un pedazo de mi corazón porque he sido editor de revistas, fundador durante muchos años y siempre he pensado que las revistas son un espacio de identidad y me gusta la perspectiva que ha tomado también el Chopo de hablar de estos espacios de identidad para culturas o contraculturas independientes. ¿Cuál es el origen de esta exposición? Bueno, tiene un origen de charlas añejas ya con Magali Lara, que también es una fanática de las publicaciones y ella, pues como artista, ha desarrollado un cruce entre arte y escritura y lectura y poesía y ha colaborado, por lo tanto, con muchas publicaciones de revistas independientes, culturales, mexicanas. Entonces, en nuestras conversaciones, pues básicamente empezamos a comparar esas revistas más de élite, de culturales, de poesía, con los fanzines o con las publicaciones contraculturales más callejeras y descubrimos que al aproximarnos a estos objetos ya un tanto obsoletos, como son los impresos, desde un punto de vista matérico, material, físico, podríamos establecer diálogos y rupturas y líneas de continuidad entre las publicaciones de élite de los sistemas de arte o literarios y las publicaciones de praxis más callejeras. Y descubrimos que dentro de estas constantes era la pulsión por trascender el formato bidimensional hacia lo espacial o tridimensional, a una espacialidad tridimensional y también hacia vinculación con otras prácticas más políticas, más de barrio, más comunitarias. Básicamente eso es lo que establece esta exposición y nos permite establecer diálogos partiendo de una revista estadounidense que se llamó Aspen Magazine in a Box, publicada en Estados Unidos por Phil Johnson en 1965. Era una caja donde había objetos desde discos flexibles de John Cage o semillas, objetos, juguetes, impresos, textos y cada número era editado por un artista diferente, entre ellos Dan Graham o Andy Warhol, por ejemplo. Esto que es plenamente tridimensional, una revista objeto o revista de arte conceptual nos permite establecer un diálogo con fanzines que también tienden a la tridimensionalidad o a la transgresión del formato normal de una revista engrapada perfectamente. Los fanzines, tú sabes, son fotocopias dobladas a veces o engrapadas en una esquina. Y distribuidas ahí. Escritas a veces a mano, donde la precariedad o la fealdad no es un error, sino parte del statement. Entre estos dos extremos revisamos múltiples revistas muy interesantes. Abordamos también la revista Hierba, revista de alrededor del 1972 editada por Ariel Rosales. Fue una revista que surge por un reto que le hacen en El Perro Andaluz a Guillermo Mendizábal, este gran editor de Editorial Posada que editaba Los Supermachos, Duda y muchas otras más. Y le dicen sus amigos bohemios de El Perro Andaluz, ¿a qué no te atreves a publicar una revista de pasados, o sea, de Pacheco? De Pacheco, sí. Y entonces, que se llama Hierba. Y entonces busca un editor, llega Ariel Rosales y la sacaron, cuatro números. Ariel Rosales, que es un gran editor de libros. Se volvió un editor de libros porque cuando Guillermo Mendizábal cumple su deseo de haberlo demostrado después de cuatro números, ya, se olvida de la revista y para no dejarlo sin trabajo, lo integra como editor ya a su editorial y ahí empieza la carrera de editor ya libresco. Porque ya tenía otras revistas, Ariel, también de rock, como buen hippie que fue. Bueno, abordamos también Pedra Rodante, esta revista emblemática más vinculada a la literatura de la onda y donde estaba publicando también Enrique Marroquín, ese sacerdote, en fin, o el psicohoralista Roquette, me parece que también publicaba ahí, en fin. Y desde luego dialogan con revistas contraculturales estadounidenses como Los Angeles Free Press, Oracle de San Francisco, revistas también contraculturales como The Floating Bear de Amiri Baraka, este poeta negro beat, estadounidoyorquino, la revista de Ed Sanders, este J.P., los J.P. eran los jubis politizados, Ed Sanders que sacó esta revista que se llamaba Fuck You, Magazine of the Arts, muy interesante porque tanto The Floating Bear como esta son producto de lo que llamaron en los 60 la revolución del mimeógrafo que permitía democratizar el acceso a la impresión, a la edición. Son los antecedentes de la autoedición de los fanzines. Bueno, Ed Sanders además tenía una librería en Lower East Side, que tenía un mimeógrafo ahí al centro y una banda de rock que se llamó The Fox, muy radical, protopongo, prepongri, si tú quieres. Él era muy radical, los jubis eran muy radicales. Está esta serie del juicio de los siete en las plataformas que habla de ellos y se conoce poco en México. Bueno, todo este aspecto de revistas es lo que abordamos y desde luego una reflexión al estar abordando una práctica obsoleta, que son los impresos ya físicos, pero que han regresado desde un punto de vista más de culto y de reivindicación política. Yo creo que el fanzine que era marginal y que México llega a través de las subculturas rockeras, los géneros rockeros, el punk, muy vinculada al museo del Chopo. Hay varios fanzines históricos como Puro Pinche Ruido, que tenían entre sus páginas, todavía las podemos ver en el archivo del museo, reseñadas actividades del propio Museo del Chopo. El Museo del Chopo es un museo que no metió al punk a sus galerías, sino el punk lo metió a su movimiento. Entonces, esto también se aprecia en estos fanzines y justamente estos diálogos son los que a nosotros nos permiten establecer revisiones de cuál puede ser la vigencia de estas publicaciones físicas con tecnologías obsoletas precarias comparadas con las posibilidades de Internet y con un alcance pequeño, porque en Internet te ve todo mundo. Aquí son 500 ejemplares los máximos. Sí, los que se distribuyen inmediatamente. Pero cambiaron al mundo a pesar de esta escala, digamos. Estoy completamente de acuerdo. Yo que te quería preguntar, pero más o menos lo has contestado, es por qué es importante hablar hoy de estas revistas alternativas, independientes. Porque yo creo que están resurgiendo, sobre todo a partir de los movimientos de género, los movimientos queer, los movimientos feministas, son grandes productoras de fanzines. Hay ferias de fanzines queer, etcétera. En el museo realizamos varias. Y entonces hay que revisar eso. Y por otro lado, lo pequeño es lo hermoso para muchos de ellos. Justamente este alcance pequeño, de corto alcance, les permite establecer relaciones personales de comentarios de viva voz, uno a uno, en lugar de buscar la cuantificación de los likes, de relumbrón. Algo que yo creo que ha perdido mucho el sentido del diálogo de este tipo de producciones. Y más bien se han vuelto un recurso mercadológico más. Sí, bueno, un griterío que a nadie interesa. Y además los fanzines se han desplazado de las subculturas militantes o contestatarias a la práctica de los diseñadores gráficos, los artistas contemporáneos. De hecho, los grandes museos del mundo, desde el MoMA hasta el T, tienen en sus tiendas ventas de fanzines y en sus colecciones también. En México, el Museo del Chopo es el único museo que está haciendo un acervo, tiene un acervo de fanzines. Tenemos una fanzinoteca, somos la única institucional, porque hay fanzinotecas subterráneas en un país de difícil acceso por lo mismo. Pero somos la única institucional que busca justamente resguardar la voz, las voces marginales de los barrios bajos del final del siglo XX en México. Y esta exposición hace una reflexión más a fondo de todas estas posibilidades de prácticas de autopublicación. Vámonos a un corte y regresando me gustaría preguntarte qué sería una revista hoy, cómo se podría hacer una revista así. Muy bien. Y otros temas que me interesan, pero regresamos contigo. No se vayan, estamos de vuelta en unos minutos. Por si las moscas, estamos de regreso. Estamos hablando de publicaciones alternativas como espacios independientes. Es la exposición que se inaugura en el Museo Universitario del Chopo y me acompaña su director, Pacho Paredes. Pacho, ¿qué sería hoy una publicación alternativa? Con todas las tecnologías de por medio. ¿Qué hay? Hay varias. Ahí sí tengo poco que opinar porque soy más bien lector al respecto. Y sí están sujetas a otro régimen, ya las revistas digitales, virtuales. Me refiero a otro régimen distinto a los impresos físicos. Y, pues, bueno, yo podría decirte que me inclino más a visitar las páginas que funcionan como repositorios. Ahorita rápidamente puedo pensar en el de... Ay, se me acabo de olvidar el nombre de esta página de Goldsmith. Ahorita me voy a acordar. Es un repositorio de archivos de audio y visuales y textuales de culturas alternativas y avant-garde. No es una revista, es un repositorio. De las mexicanas, bueno, de las que me gusta leer es La Tempestad, por ejemplo. Pero no soy gran lector de revistas per se en línea. En realidad soy un lector a través de las redes sociales, de artículos puntuales, de distintas publicaciones. ¿Qué es lo que pasa ahora con la distribución? Entonces hay una especie de atomización y ya digamos que el universo revisteril como tal de un producto con un concepto y una línea se les dibuja un poco, aunque es algo que no he estudiado yo, más allá de ser un consumidor. Lo que es interesante es cómo esto ha dado pie al rescate de lo que estamos hablando, de todas estas prácticas más de nicho, a partir de los fanzines, sobre todo, que son los que han resurgido porque son mucho más baratos que una revista, y que se abrogan una genealogía fantástica que va desde Fluxus al dadaísmo hasta los roqueros y los distintos géneros. Y en esta exposición que estamos comentando digamos que hay un diálogo entre todas estas revistas que comentamos con Schmuck también de Felipe Ehrenberg y Marta León o la de Efemera de Ulises Carrión o con revistas objeto mexicanas como Fobia, que se editaba también en un costal o en una caja en Monterrey, o Fakir, que es divertidísima. Fakir, por ejemplo, también era un número en forma de papel de baño, se desenrollaba para poderla leer, el otro número era una bolsa de mercado y te daban poemas por kilo y se presentaban en fiestas. Y esto también nos permite pensar en la espacialidad más allá del impreso o del objeto de ciertas revistas. La Regla Rota, que tú conoces muy bien, con su vinculación de las fiestas semanales en el Bar 9, como parte de la revista y de la política de la revista, hay testimonios, tú los conoces perfectamente bien, donde los colaboradores y los lectores se encontraban o nos encontrábamos los jueves en el reventón de performance o conciertos de rock en el 9. Está la revista Esquira Baja de Tijuana, que también los editores eran dueños de una cantina que se llamaba Río Rita en la Avenida Revolución, también con esa espacialidad. Tocó ahí Maldita Vecindad, tocaron los fabulosos Cadillacs, por ejemplo. Entonces, exploramos también esta existencia más allá del objeto impreso como parte de la política editorial. Cosa que quizá podría tener sentido hoy en día con las revistas virtuales, no lo sé, porque, insisto, es otro régimen. Abordamos revistas interesantes de Lower East Side, este barrio proletario. Antes alternativo y proletario de Nueva York. Sí, acabo de ir hace cinco años y ya aparece la costela de Acapulco. Exacto. Pero era un barrio bajo, considerado de criminales y migrantes, y desde luego estaban todos los artistas marginales. Ahí estaba el CBGB de los punks y, desde luego, galerías alternativas. Y se editaron ahí dos revistas interesantes. Una se llamaba Between C and D, porque se editaba entre la calle C y D, que era como la parte más recondita y peligrosa del barrio. Y publicaban artistas, digamos, del sistema de arte o del arte contemporáneo, o de las prácticas neoconceptuales, pero también de artistas callejeros, los neoyoricans poets, poetas neoyoricans, que también eran militantes comunitarios de la comunidad neoyorican, o sea, migrantes puertorriqueños en el barrio, los movimientos queer, etcétera. Entonces, es un diálogo entre lo alto y lo bajo, a diferencia de muchas revistas, o la gran mayoría de las revistas literarias y mexicanas, que eran más en dogamas, más elitistas, si se quiere decir. Y también estaba The Portable Lower East Side, que editaba Kurt Hollander. Kurt Hollander, sí, que luego fue editor también de revistas en México. En México, que también era un diálogo entre lo alto y lo bajo muy interesante, y justamente eran revistas que luchaban contra la gentrificación del barrio, que era producto justamente de esto que estas revistas documentaban. Entonces, digamos que también nos ponemos a cuestionar esta posibilidad, o imposibilidad de dialogar entre lo alto y lo bajo por parte de estas publicaciones, que en Latinoamérica, si bien hubo revistas literarias muy militantes políticamente y muy disidentes, quizás no integraban demasiado lo callejero. La cultura popular, sí. Bueno, abordamos también El Corno Emplumado, esta revista de Margaret Randall, literaria, bilingüe, también bastante interesante, a veces considerada contracultural, en fin, es una exposición que permite hacer nuestras preguntas que me estás haciendo. ¿Qué es lo que físicamente se ve en la exposición? Pues las revistas. Están los ejemplares de todas estas revistas y están contextualizados, ¿no? Contextualizados y además te permite justamente apreciar lo matérico, lo material. Desde la fotocopia del fanzine, o fanzines ya impresos, algunos de ellos en offset, como la de Puro Pinche Ruido, un poco ayudado por la imprenta de Rogelio Villarreal, de la Pus Moderna en ese entonces ya, hasta revistas mucho más sofisticadas, como la de Aspen, que ya mencioné, de Colorado, Estados Unidos, o otras que seguirían la misma línea de revista Objeto, como Fakir o Fobia, por menos dinero que Aspen, pero con resultados también fantásticos, ¿no? O Hierba, que como decía Ariel Rosales, estaba impresa a color, pero no le salía muy bien y decía, no importa, es una revista para fumar, no es para leer, es para poner un disco, fumar y verla, y extasiarte con los corredores. Se nos ha terminado el tiempo para este segundo segmento, me gustaría comenzar el siguiente segmento preguntándote en qué sentido eran espacios de experimentación, es decir, con qué ideas o con qué cosas se experimentaban a través de estas revistas. Regresamos contigo, Pacho. No se vayan, estamos de vuelta en un momento. Por si las moscas, estamos de regreso, estamos hablando de revistas independientes como espacios alternativos y es una exposición que está en el Museo Universitario del Chopo y Pacho, director del museo, está con nosotros. Pacho, ¿qué se experimenta en estas revistas? Bueno, yo creo que se experimenta de entrada la posibilidad de generar una narrativa propia por parte de estos grupos. Y que va generalmente en contra de las narrativas dominantes y oficiales, hegemónicas, las que ocupan las grandes conversaciones de los medios, de las instituciones. Tanto de la crítica de arte como la crítica literaria o las críticas o las revistas de culturas pop o de la propia música. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, la posibilidad de la autopublicación, hablando quizás primigeniamente desde los fanzines, que es lo más inmediato, permite generar tu propia información, tus propias estrategias de acceso a información. En la exposición hay un video de Warpig, productor de fanzines y baterista de varios grupos de punk, actualmente productor de radio, en línea, en internet, pero gran fanático de las publicaciones físicas, justamente establece esta diferencia entre el sentido de lo físico de corto alcance versus la aspiración a tener muchos likes, en tu Twitter, por ejemplo. Bueno, en este video él justamente narra las estrategias de muchos fanzines musicales de acercarse a los grupos, los grupos de punk les daban chance de girar con ellos porque los consideran parte del grupo, no un periodista corporativo. Y eso permitía a estos escritores de fanzines acceder a información de primera mano y directa de la vida cotidiana de los rockeros. Y esto es lo que le da un sentido distinto a estos fanzines musicales. Lo mismo sucedía, bueno, desde Aspen, que es un espacio alternativo de exhibición. En lugar de tener prácticas como muchas revistas de arte que separan el arte de la vida cotidiana, en realidad aquí era acercarlo, porque se vuelve en sí mismo un espacio de exhibición de objetos de arte. Entonces, de ahí de entrada ya es una crítica a los sistemas de arte por parte de esta revista Aspen. Pero en general también muchas de estas revistas, también las literarias generan otra perspectiva, una nueva generación de visión de la praxis artística con sus respectivas narrativas excluidas de lo institucionalizado. Esto en primera instancia, pero desde luego también en lo material, en los diseños, en lo físico, en las estrategias, ya sea por carencias de recursos para lograr una edición con un sentido de acuerdo a tu postura artística. Lo que dije hace rato, los fanzines sucios y feos, pues no es que estén mal, es que es parte del sentido de lo que quieren comunicar. Y luego también en la transgresión de la caja tipográfica, la tipografía, la mezcla de la caligrafía con lo tipográfico, los collages, la apropiación y el plagio, la reproducción y fusiles de artículos de revistas que simplemente pones y transgrediendo las leyes de copyright. Entonces, creo que la experimentación y la transgresión de los códigos o cánones revisteriles de cada momento y en cada lugar es justamente lo que le da un sentido a esta experimentación. Y que verlo ahora en retrospectiva, en esta revisión histórica que estamos teniendo, parcial, porque no se puede poner todo ahí, es fantástico y es delicioso. Y espero que para quienes visiten la exposición quede un poco clara esta perspectiva que nos permitió hacer convivir cosas que no tienen nada que ver. En la vida cotidiana, alguien que leía Aspen no necesariamente sabía siquiera la existencia de un fanzine o a la inversa, un fanzinero. Ciudad de Zahualcóyotl a lo mejor conocía un fanzine en Italia de la escena punk, pero no necesariamente en las revistas de arte o literarias que se publicaban en ese entonces. Pero finalmente respondían a la urgencia de comunicar, a la urgencia de acceder a la información en una época previa a Internet, donde era justamente muy difícil acceder a la información. Y la de crear una propia representación de tu propio relato, de tu visión de vida y reivindicar, por lo tanto, el derecho a vivir el mundo que estás viviendo, estás ocupando en los barrios, digamos. Pero fíjate, escuchándote, pienso como estas revistas independientes, estos espacios alternativos, en realidad son un antecedente de lo que sucede ahora. Si lo único que pasa es que las plataformas ahora le permiten a una multitud de personas expresar esta misma idea, mundo, universo, que tal vez es pertinente para un grupo específico que se identifica con un grupo de rock o con cierta escena alternativa de arte, etcétera. Ahora simplemente es más fácil porque están estas plataformas, pero existía ya este impulso por autopublicarse, por ser los dueños de una voz y no estar sometidos a un relato hegemónico. Me encanta lo que dices porque yo creo que ese impulso, esa pulsión existe desde siempre, desde la bohemia del siglo XIX, si se quiere, con esas lecturas en los cafés arrabaleros, con escribir poesía en las servilletas de las bares, las cantinas. La diferencia yo creo es la visibilidad que ha alcanzado hoy en día esa pulsión y el alcance, la escala. Justamente creo que estas revistas son redes sociales. Totalmente. La lógica de las actuales redes sociales internauticas es la misma, nada más que ahora llevado la milésima potencia en cuanto a su visibilidad y capacidad de alcance, repito, pero con una también diferencia que la posibilidad que se ha generado en Internet de monetizarlo todo también ha cambiado el sentido hasta de las autopublicaciones. Totalmente. Entonces tenemos, si antes el paradigma era la escasez y por lo tanto el problema era el acceso a la información, hoy el paradigma es la abundancia y el problema es visibilizarse en esa abundancia. Entonces, en Internet todas estas publicaciones, desde los blogs hasta las revistas o las propias páginas de Facebook, por decir algo, cumplen una dinámica o función como de nicho, que de tal manera que es difícil, digamos, generar posturas más transversales como podrían haber sido estas otras publicaciones físicas, a menos de que se moneticen, digamos, y se miliciten a través de las estrategias de los algoritmos. Y también habría que decir que esta posibilidad de la autopublicación y de que todo mundo en Twitter se autopublique y en otros medios o plataformas también, pues ha generado estos fenómenos de las cámaras de eco y cacofonías que creo yo que este principio de poder postear comentarios al Twitter o a tu blog, equivalente a las cartas, a la redacción de las revistas, han pervertido su sentido y creo que ya nadie hace caso ni siquiera del feedback, de los comentarios. Entonces, yo creo que el régimen, dije hace rato, es otro, habría que estudiarlo más a fondo, yo no me considero todavía un experto aunque me interese el tema, pero yo creo que sí, esta lógica de monetización y de mayor alcance y escala y visibilidad le ha dado un giro a esta misma pulsión que existía desde antes. Lo valioso para mí es la pulsión. Que eso es lo que, digamos, une a todas estas épocas. Y la urgencia de acceder a la información y comunicar tu punto de vista al respecto de esa información. Yo creo que es ahí. Hoy en día en Internet están las publicaciones más de guerrilla informática o más de incidir de manera disidente o contestataria, sí existe todo eso, pero digamos que habría que analizarlo ya en la economía política de Internet, de las redes, que le da un giro diferente. Pues muy bien, Pacho, se nos ha terminado el tiempo. Fascinante exposición. Invitamos al público a que la vea. Muchas gracias. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado, siete y media, por Si las moscas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!